¡Hola! ¡Hola! Ok, y bueno, por lo visto hay toda la niebla Es uno por aquí Es por aquí Ok, esta zona ya la había hecho ¡Lul! Vale, no hace tanto daño Como me espera ¡Lul! Directamente me había olvidado De todos los otros Se supone que tengo que hacer más daño Bracamarte Tengo que hacer más daño con esta espada Porque si la comparamos Con la Bracamarte Bueno, es un poquito más débil Pero Las dos escalan con A Las dos escalan con A La Bracamarte parece que Con S escala la Katana A cero negro Pero es que es muy lenta Es muy lenta Prefiero la Uchigatana Y tener la Bracamarte En caso de que esta se me vaya a estropear ¿Qué ocurrirá? Pues mira que Simplemente He matado a cuatro pavos Y ya está Un cuarto de ella gastada Pues bueno, así puedo ir a gusto Y pensando Si ocurre algo Pues cambio El sentinela este Ha muerto Vale, no va a volver a aparecer Eso me agrada Toma Toma Tengo que volverme a ajustar A cómo se mueve la espada El rango Todo eso Porque ahora con el botón Haz un estoque ¡Sasca! Eso va a ser bastante complicado de usar Y bueno Esto Ok Ahora sí se abre Muy bien Vale Serpientes O tentáculos Qué asco Qué asco Pues Por aquí Ya está mi loro Saludando a la gente A ver Sabía yo que algo tendría que haber Gran alma Y reparar ¡Ay! Mira por ahí Por donde venía Ok, ok, ok Ahora Vamos en esa dirección A ver qué es lo que me encuentro Objeto por aquí Bendición divina Perfecto Aquí otro guerrero de estos No me atacas No te ataco Así es Es el código de caballeros A ver esto Gran alma Es finge humana Perfecto Pues solamente me queda una Bueno, me queda una O sea, le he gastado Para convertirme en humano Ahora Y ya estamos yendo Al sitio Lúgubre Y tenebroso Lluvioso Que va a ser La siguiente zona Estoy Cagao y taquicárdico Y creo que se me he desconectado del servidor Porque no he visto ninguna marca De sangre Ni nada Vale, dos golpes No está mal Oh yeah Ok, ya me estoy Ajustando Tú no me das Grieva de espadachín real Ok A ver Joder, qué pesadilla Del oro Maraja Sabía que irme a ver algo ahí atrás Una de agua bendita Ok Dios Castillo de Drangleic Ok No No Y lo pierdo Y lo perderé Como siempre Joder, macho Creo que en todo el gameplay No le he dado Ni una Al mierdas ese Ok ¿Me dices algo más? No, puntos suspensivos Ok Lo que digo Ni una marca de Bien por aquí Mal por allá Qué raro todo Oh, mira las esculturas Qué chulas Lul 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 Bum 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 Madre Mía Vale Toma 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 ¡Muy aquí! ¿En serio? Toma 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 A cascarla Como se está quedando la espada, chaval A ver, ¿quién coño fue? Fuisteis tú, ¿eh? Escribe, escribe A ver Eh, mi alma Que me chupa el alma, ese hijoputa Ven aquí Uy, chica tan en peligro LOL En peligro estoy yo, en peligro estoy yo A ver Ahora Equipo Ah, rapidez de comandos Madre mía De hecho Tú Muerte Vale Y a todos estos la puerta se ha estado abriendo Cojonudo Y bueno Ya estamos en el castillo Mira, ya empiezo a ver marcas Ya me quedo más tranquilo Vale, nada Ok ¿Y este fantasma? ¿Quién eres tú? ¿Y por cuáles permiso Estabas ante mí? Este castillo es un domingo del rey Vendrik Vendrik Ahora soy un invitado ¿Ahora soy un invitado? ¿Tienes una audiencia con mi lord? ¿El rey Vendrik? Desafortunadamente Su heredad Su heredad Ok Es absurdo Mi lord El rey La reina lo tiene ¿La reina lo tiene? Mi lord Antes de subir por arriba quiero dar un voltio por aquí abajo, porque he visto un guerrero. Sabía que te iba a pillar la espalda. ¡Lol! ¡Qué duro es! Ok, fuera. Vale, caminito por ahí. De uno en uno. ¡Lol! Vale. No, ha sido una idea mía. Directamente pensé que había ocurrido algo raro. ¡Oh, la espalda! Tenías un bulto raro. He intentado extirparlo. Ok. Lo que decía. Camino por ahí. ¿Y aquí no hay guerrero? Hmm. Pues vamos por la zona sin guerrero. Puerta, puerta. ¡Lol! ¡Lol! Pero ¿por qué atacas para atrás? Vale. Vale. Ya soquemos tú y yo. Vale. Vale. Bueno, he quedado una tercera persona. ¡Tu espalda! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Uy, shit! En serio, casi te vuelvo a pillar la espalda. ¡Ay! Creo que no habrá... ...PVP tan inútiles. A ver... ...sin sentido delante. Piensa atentamente en secreto. Ok. Voy a elegir dónde vendría por el otro lado. ¡Hoguera adelante! Ok. Esta me interesa. Esta me interesa. En serio, hay una hoguera aquí. Muere. Igual. Igual abajo. Me encanta rebanar espadas. Espadas, espaldas. Y si ya mueren, ya es la hostia. Ya es la hostia. ¡Uuuh! ¡Hoguera adelante! ¡Hoguera adelante! Me dan mucho mal rollo esos. Y no quiero estar aquí. Digo yo. Aquí está. Vale. La marcamos. Mucho muerto. Presenta el símbolo del rey. Ok. Un tercer sitio al que venir con el símbolo del rey. De acuerdo. Muchos muertos aquí. ¡Lol! Vale. Solo dos. Aquí tengo que luchar cerca para que la mierda esta absorba sus al... ¿En serio? ¡Absorbe su alma! Ahí está. Perfecto. ¡Hala! Al cascarla. ¡Qué pesadillo! ¡No, no, no! ¡Tú no revivas! ¡Cucu! ¡Cállate, por favor! Nunca tengáis loros, chavales. Te lo digo. Consejo de corazón de Vito. Vale. Es de verdad. Y estos caminos así. Flecha oscura. Nada por aquí. Ahora hay alguna cosita que pone. Buen trabajo, esqueleto. Alba de héroe, antiguo gema de vida radiante, talismán, monacal. Vaya mierda de... De tesoro. Enemigo duro delante-derecha. ¡Lol! Tortuguita... ¡Sé que estás... ¡Viva! ¡Viva! ¿En serio? Encantador. ¡Qué vistas! ¡Qué cojones! ¿Quién coño me ha disparado? ¡Mira! ¡Madre mía, qué sitio, tío! Me pierdo enseguida. ¡Y el loro no calla! El loro no calla me pongo muy nervioso. Bueno, aquí hay muchos muertos. Aquí hay muchos muertos. Me estoy dejando muchas cosas... Sin mirar. Vale. ¿Quién cojones? Vale. Sabía que estas mierdas... Te las puedo romper. O sea, no. Es... Si entras por aquí... Te envenenas. Así de fácil. Ahí hay un tío. Que dispara flechas. Otro aquí. LOL. Os habéis... Colum... Piado... Con tantos enemigos. Seguidos. Ok. Ok. Vamos. Que no me da tiempo... Ni de tirar... Para pillarte la espalda. Ok. A ver si aquel no viene. ¡Oye! Rapidez. Ahora ven tú. Tazca. Tazca. Mierda. Y no. Te pillo la espalda. Ahora sí. ¡Upa! ¡Ole! Con arte. Flor verde. Esta es la reina. Supongo. Visiones de desesperación. Por tanto... Oscuridad delante. LOL. LOL. ¡Uf! Casi me maldice, chaval. Mira el otro ahí. Es el puto cuadro el que... El que maldice, tío. Uf, yo sigo subiendo. Usurpador sin nombre. Esta es aquí abajo. Maldito. Si quieres luchar ahí dentro. Luchamos ahí dentro, ¿eh? A mí me la pela. ¡Lul! ¡Casca, casca, casca, casca! ¡Hala! Ya tenéis nombre. ¿Cómo te vas a llamar? ¡Pringao! Vale. Ahí se puede saltar y correr. Digo, correr y saltar. ¡Lul! ¡No! Vale. Ven aquí. Muy bien. Me encanta tu espalda. Es muy bonita. Muchos enemigos. Poco nivel dan. Ok. ¿Para qué ponen esto de aquí? Bien hecho. Triste delante. Ahí no hay nadie. ¿Vosotros reaccionáis? No. Mujer delante, por lo tanto, intenta confianza. Uuuh, la reina de corazones, que me corten la cabeza. Oh. Bueno. Eso es. Esto vamos a intentar confianza. ¿Verdad? You have fought admirably on your journey, Cursed Undead. I am Nashandra, Queen of Drangleic. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of his land. King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people. And when the undead were born, Cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two. No necesitamos dos soberanos. Ok. Así que supongo que ese será Vendrick. O quien coño sea. Ok. Pero lo que voy a hacer. Es. Investigar un poco, porque hay varios sitios que no he tocado. Bueno, no, ya que estoy aquí. Es que. Me da miedo. De que sea el boss final. Y se acabe el juego. Ah, mira. Una marca dorada. Me gustan las doradas más. Mierda. No sé. Ya me he quedado sin poder conjurar. Desde el agujero, debilidad, electricidad. Ok. En serio. ¿Está la gente aquí esperando que aparezca una marca? Pues vamos a hacer lo mismo. Voy a poner una marca yo. A ver si me invocan y vemos el boss. ¿Y lo que ocurre? Porque encima voy a tener que cambiar a la Uchigatana. Vale. Ya me están concurrando. Así que vamos a ver quién es este boss en el mundo de otro. ¡Ay! Pequeños truquitos. A ver qué es lo que ocurre. Hola. A ir. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, chaval? Hola. Te hago... ¿Qué? ¿Entramos? ¿O qué? ¿Qué andas, coño? Venga. Para adentro, hostia. ¿El sello se ha cargado a uno? Ah, estaba concurrando a este. Ok, ok, ok. Está volviendo loco. ¿Y tú por qué no me has aparecido a mí? Hostia. ¡Vamos! Que estoy grabando. Joder. Ahí va, para adentro. Vale. Es el... Es el... El dormador, ¿no? El... El pinete de dragón. Dos pinetes de dragón. Por lo que veo. Uchigatán inservible. ¿En serio? Tío. Ya se ha roto, tío. ¡Hala! Esta. Madre mía. Qué inutilidad. De Uchigatán. Vamos allá. Oh, shit. Vale. Me he pasado golpeando. Me queda... Esto. Ok. Vamos. Pin, pan, pan. Me lo cargué. Ok. Porque estos no pueden ser... Ilusión. Vale. Hay un camino por allí. Por lo tanto, se puede... Se puede volver... O sea, se puede volver atrás. Ok, ok, ok. Ok. Muchos están diciendo, ¿para qué coño he hecho eso? Pues... Fijaros ahora... Una Uchigatán se ha roto entero, pero la Bracamarte... Más 10... Más 10... Está curada entera... Y mis pociones vuelven a ser 9. Así que vale. Yo invoco a este pavo. Rocky Balboa. En serio. No me digas que eres a puñetazos, tío. Que... Que... Que me das mucho asco. Que me das mucho asco. Tú. Caspen. Ok. Ya, como sabemos lo que hay... Rocky Balboa, tío. Y va con un Qatar. Anda, que... Sí, sí, sí. Hola, hola. Que ya sé qué es lo que hay aquí atrás. Ok. Pues bueno, chalotes. Para adentro que vamos. Que no hay ni animación ni pollas. Ay. Coño. Quinete este. Vamos. Gol. Venga, los dos. Contra mí. Para que haya muerto siempre el primero ese. Madre mía. Qué hostias metes, chaval. Las hostias que meten no son normales. Almas de jinete de dragón. Ya tengo dos. Ya tengo dos armas de jinete. Ok. Ilusión, no me puede llevar el oro. Vaya luz solar. Oh. Una hoguerita curiosa. Ayúdame. Ok. Hoguera. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Aunque no hacía falta, pero bueno. 41 mil almas. Para arriba o para abajo. Seguramente si voy por el otro camino. Esto que coño hace. Mantén la calma. Ok. Marco, ¿para qué quieres? Está cerrado. Ok. Visión de jefe. Vamos a esperar si aparece Marco. Marco. Madre mía. Qué cuerpecito tienes, Marco. Si es el... Chatungo. Por aquí. Pensabas que iba... Que podía acceder a aquello. Pues no. Vas a tener que acompañarme. Y decirme los secretos del lugar. Vamos a hacer... ¿Cómo se llamaba? Hubble. Armadura de Hubble. Ayúdame. Ok. Pero no los mates allí. Desgraciado. Que este bicho tiene que absorber el alma. Ahora. Inutilidad, tío. Venga, claro. Hay que matarlos a todos, ¿no? Ya que está, jodemos bien la partida del chaval. Está girando esta mierda. La verdad es que ese joder se mueve bastante rápido, ¿eh? Un segundo. Un segundo. Vale. Un segundo. Qué putada. Justo estaba... Me había sonado una llamada por Skype. Y... Y quería darle al TAB para mirar qué es lo que estaba pasando. Y le he dado al F4. Que ha pasado que se me ha cerrado. Objeto tesoro. Ok. Vale. Qué me das, 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 qué me das... Martí o caballero viejo. Ok. Nada. Campana de kaita. Espadón de alma. Eso es un... Un encantamiento. Ok. What the fuck. LOL. Mucho mamut. Con que todos estos revivan. Pues nada. Que sus den. Yo voy por aquí. Que estoy... Perdidísimo aquí, eh. No. Me maté y sufro de morragia. Perfecto. Todo perfecto. Sí, señor. Ok. Este sitio es demasiado grande. Es enorme. Y me estoy perdiendo muchas cosas. Vale. Esto sí es correcto. Y... Y ahora vamos a subir. Aunque la subida es lo que hice yo. No. La subida no la hubiera hecho. Pues me acordaría de este. LOL. 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 Pero... ¿Habéis visto que es deleteada? Madre... Madre... ¡Mía! Que me revientan los arqueros, tío. A ver. Acá. Y siguen disparándome. Incluso... Detrás del muro. Vamos. Corre. No dejes que apunten. Vale. Perfecto. Por aquí no puedo ir. Porque está una verja. Ok. Por lo tanto, hay que ir abajo. Por huevos. Seguramente tenga que ir a la zona donde están esos arqueros y activar una palanca. O vete tú a saber. Antes, ¿por qué mejor abajo esto? Todo, todo, todo muy loquito. Madre mía. Madre mía. Qué altura, por Dios. He escuchado un arco tensarse. Ok. What the fuck? Me he ido duro delante. La llave de incrustado en el inventario. Ok. Tenía que haberle golpeado primero. No. Me había incrustado. Escudo mágico fuerte. Mucha sangre. ¿Por qué hay tanto muerto aquí? A ver. Tendido de fuego, vasija de alma. No, 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 no. No, nada. No, nada. Abrir. Llave de incrustado. Ok. Llave del paso del rey. Llave del paso del rey. Tengo la llave del paso del rey. Ok. Ok. Esta llave. División delante. Intento ataque rápido. Nada. 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 Pues venga. Para abajo. Ok. Llave del paso del rey. Acojonante me deja el nombre. No, acojonante no. Acojonado me deja. A ver qué mierda será eso. Que perfecto. Se me acaba de. Joder. El cronómetro. Ok. Esto es lo que se ve. Con aquí. Lo que quiero probar es. Esta. Ah, ok. Llave del paso del rey. Oh, shit. Enemigo. Enemigo. Paso del rey. Qué coño es esto. Calavera seductora. Entre los cojones. Uf. Uf, uf, uf. Me juego la última que me queda. Necesitaré. Help. Que no reviva ninguno de estos. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Madre mía. Mola un huevo como se mueven, eh. Vale. Lo que es que es esto. Uf. Lo he perdido. Vamos. Aquí. Muy bien. Venir aquí. Bastardos. Necesito. Ya no está la marca. Son rápidos quitando las marcas, eh. A ver. Que no engañas a nadie. Oye. Sasca, sasca, sas, sas, sas. Toma, toma, toma. Va, con tres ya, vale. Ok. Bien. Ok. Uf. Ok. Vamos. Uno, dos, tres. Lo he hecho. Y no me dejará coger el objeto, eh. Me ha roto la defensa. Ok. Tengo que tener cuidado con esa mano. Fin. Mierda. Uno, dos. Ahora sí puedo coger esto. No sé ni lo que era. Con las rapideces. No revive. No revive, no revive. Ok. Tú eres demasiado fácil. Después. Ya he luchado contra estos. ¡Nul! What the fuck, chaval. ¿Dónde vas con eso? Filpao. Titanita centellante. Ok. Venga, con dos cojones. Vamos allá. Caballero del espejo. Este salió en el trailer. Ok. Vamos a dejar que quedara. ¡Oh, shit! Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora esto bajará... Y voy a intentar saber qué pasará... ¡Ay! A ver, a ver... ¡Una hoguera! ¡Quiero una hoguera! ¡Para terminar el capítulo! ¡Una hoguera! ¡Venga! ¡Una puta antorcha! ¡Mierda por ahí! Creo que esto lo puedo con esto ¡Venga! 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 ¡Una hoguera, please! ¡Algo notable delante! Vale, muchas marcas... Un muerto aquí... ¡Una hoguera! ¡Santuario de... ¡Amana! ¡Pues bueno! ¡Uf! ¡Vaya sitio! Hay cuerpos ahí... ...flotando... Está inundado... Allí hay algo... A ver si puedo usar... Tengo los minoculares... Los tengo... No, no los tengo... Pues bueno... Nos vemos... En el siguiente capítulo... De Dark Souls... ¡Adiós!